¿Qué tal Gustavo? Muy buenas noches amigos de México. El día vamos con información cultural. El proceso de renovación del Museo Nacional de Arte se enriquece con una exposición que nos muestra la evolución del arte escultórico mexicano, un recorrido de la época prehispánica a las vanguardias del siglo XX. Algo que es muy importante es que la pintura tiene un peso fundamental en la historia del arte mexicano y mundial. A veces la escultura ha quedado como relegada o como meramente secundaria o decorativa de los lenguajes o de los guiones que tienen que ver con la pintura. Las salas 19 a la 26 del Museo Nacional de Arte fueron renovadas y ahora muestran más de 70 esculturas en yeso, mármol, bronce, terracota, barro, piedra y madera, en donde podemos ver la evolución que ha tenido esta disciplina. Una exposición que no nos podemos perder. Y a principios de este año vimos al hombre de las estrellas, David Bawi, regresar a casa dejando tras de sí una estela de grandes temas musicales y un legado que podremos revisitar de nuevo con el libro que le dedicó el filósofo Simón Crickley. El 14 de abril de 1972, el pequeño Simon Crickley veía en la televisión el show Top of the Pops, donde David Bawi interpretaba Starman. Su música, su ropa y su cabello anaranjado despertaron en el pequeño Simon con un sinfín de emociones. Ese niño se convirtió en un filósofo y en un seguidor del camaleón. Y son estas dos pasiones las que le permitieron el libro titulado Bowie, que edita Sexto Piso. Es una especie como de disección del artista sin desligarlo desde luego de su propia personalidad ni de sus propios intereses. Entonces, creo que es completamente adecuado esta imagen que tú señalas. O sea, un Bowie propio, pero al mismo tiempo ajeno. David Bawi, una leyenda destinada a la inmortalidad. Hasta aquí la información. Muchas gracias. Excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal!